ah ahí como unos kilómetros por acá estamos caminando para buscar una entidad no encuentro nada solo encuentro una puerta un palo que estoy mirando donde donde pero primero voy a conseguir palos no 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 y no no Por acá, por acá, que hay una casa. Tengo una casa libre, pero hay cuatro de ellas. Tengo que dejarlo. Tengo que hacer esas cosas. Ni siquiera me dan. No me gusta siquiera. Me muero, me muero, me muero. Oh, me muero.